Manu Ramírez Mis ojos te están mirando, mis labios te están llamando Mi cuerpo te está deseando y mi corazón amando Mis ojos te están mirando, mis labios te están llamando Mi cuerpo te está deseando y mi corazón amando Del día en que te vi, no he dejado de pensarte Me paso solo soñando, que tú vienes junto a mí Quisiera que tus ojitos, le miraran a los míos Y luego que tu boquita, se besara con la mía Tu cuerpito y mi cuerpo, se juntaran tiernamente Y tu corazón y el mío, se amarán profundamente ¡Manu Ramírez! Mis ojos te están mirando, mis labios te están llamando Mi cuerpo te está deseando, y mi corazón amando Mis ojos te están mirando, mis labios te están llamando Mi cuerpo te está deseando, y mi corazón amando Desde el día en que te vi, no he dejado de pensarte Me paso solo soñando, que tú vienes junto a mí Quisiera que tus ojitos, le miraran a los míos Y luego que tu boquita, se besara con la mía Tu cuerpito y mi cuerpo, se juntaran tiernamente Y tu corazón y el mío, se amarán profundamente Y para ti, Franco Moreno ¡Amigo! Quisiera que tus ojitos, le miraran a los míos Y luego que tu boquita, se besara con la mía Tu cuerpito y mi cuerpo, se juntaran tiernamente Y tu corazón y el mío, se amarán profundamente